El número trece, por ahí, y nada, buscando el número once, el final está en dos puntos. Así menos se está viviendo este partidazo de campeón de ganadores. Ahí está, curioso, el número once, por ahí, buscando. Allá, número dos, un pase largo, allá, es de luto, el cuarto, este chaparrito. Algo valor, el número ocho, él, por ahí, que ahora hay el once, se alzándose, apoyando, recupera Apache, por ahí, dice, ¿de arreglo? El balón es para dónde? Para Apache, para Tuyoso, por ahí, dice, no me equivoco. Diez partidos, ahí está, el número cuatro, alzándose, tres, tres puntos. Para Entuyoso, ahí está, el número cinco, Apache, para este grandote, el número seis, se va a tomar, no, Tenkuma, tuviera, cinco, tres puntos. Ahí está, este partidazo se está poniendo el rojo vivo. Y nada más y nada menos, en la derecha, que está corta, por después, ahí está. Y nada más, en el inicial, ¿de arreglo? Este lado, para Tuyoso, por ahí, nada más y nada menos. Bien tranquilo, el número seis, por ahí, buscando al número dos. Sentido de Perri, la cuarta dice, ¿de arreglo? El número seis, el Apache. Por el peso donde, aquí estamos, en la clínica pesada, desde allá de la costa. Ahí está, el número cuatro, tirando, cayendo. Recupere la fecha, el número seis, por el número cinco. Ahí está, el número cinco, vamos a ver qué va a hacer, se va a tomar. Y el árbitro dice, falta. Diez para jugar. Ahí está, diez minutos. Y ahora, le ponen por ahí, el árbitro. Vamos a ver, el número seis, el sábado se va yendo por ahí. Le cometen una falta, dice el árbitro. El número seis, vamos a ver, ahí nos dieron el castigo. A ver si mete el primero, este grandote por ahí, uno seis. Tirando el primero por ahí, y un punto. Eso bueno. Apache, vamos a ver. Tira el segundo por ahí, tirando. Y fallando. Y por ahí, recupera, uno cuatro, Apache. Vamos a ver, para el número cinco, este bautista, por ahí, busca el número once. Se alza de tres, y falla. Recupera al número ocho, el cuatro, se va a meter. Todo dice, por ahí, para el número seis, fallando. Recupera, este número seis, Apache, buscando al número trece, por ahí, nada más y nada menos. Ahí está, ahí está, para el número seis, solito, esta banda de las rayas en su vino, y va a estar fallando. Y recupera el tuyoso, número cuatro. Ahí está, nada más y nada menos, señoras y señores. Vamos a ver este partidazo que se está viviendo hoy, aquí, en Asunción. Y es por aquí, el número once, en Asunción, recupera Apache, con el número once. Falta, dice el árbitro. Falta el número once. Es sobrero, y nada más y nada menos, señores. Este partidazo se está poniendo al rojo vivo. Vamos a ver, el número trece, para el número seis, por ahí, le rojo mi abandón. Recupera el número once, para el trece. Trece, hasta solito, y fallando. Recupera tuyoso, el número cuatro. Este chaval, se va a meter, es a la cocina. Oh, dice, y con el senador, dos puntos. Eso, vale. El número cinco, del Pache, juzgando. Ahí es su compañero, el número seis. Ahí está. Ahí dice el árbitro. Banda el número cinco. Vamos a ver. Cuéntanos, al, por ahí, los puntos, para Apache, el número cuatro. Vamos a ver. A ver qué hace el equipo de curso, por ahí, no más, para el número once. Buscando, ahí es su compañero, el número cuatro. El cuatro, por ahí se va a meter. Tómalas, ahí está. El once, por ahí, diez para el tiro. Tira el tres, dos, dos. Recupera por ahí. Apache por ahí, el número cinco. Y se va a tomar. Se metió, y por ahí dice el árbitro. Es fuera. El balón, el balón, el balón, el balón, el balón, el balón, el balón. Para Apache, el número cinco. Ya está el tiro. Ahí está. El cinco. Jajando el balón. Tres puntos. Para Apache. Eso, bueno. Esto se está poniendo en rojo, amigo. Cubioso, número ocho. Ahí está, este chaparro, que es el número de tres. Y ahorita le está fallando. Vamos a ver. Váltale el número cuatro. De Apache, por ahí. Vamos a ver. El número. Apache acumula el próximo. Por ahí el número trece. Ahí está. Se destorbe el balón. Recupera el número dos. Cubioso, por ahí. El balón, el balón dice. Fuera. Es para. Para Cubioso, el balón. Ahí está. Vamos a ver el número dos. El número dos busca su compañero número ocho. Por ahí está el tempero. Hace la jugada buscando a sus compañeros. Y es para tiro. Nada. Está fallando. Recupera de tres. Nada. Para ejecutar el número seis. Bien, Apache. Ahí está. Y el árbitro dice. Fuerta. ¿Es Fuerta o es Fuera? Es Fuera. Dice el árbitro. Hay que jugar. Eso o no. Ahí está el Pache con el número cinco. El trece dice. Técnico. Vamos a ver qué va a ser este número cinco. Cinco para el cuatro. Apaga el cinco. Apaga el gatillo. Por ahí. El tres. Nada. Recupera Cubioso. Este equipazo también le está poniendo el espectáculo. Hoy está tarde. Ahí está. Este pego. Nada más y nada menos. Se toma el cuatro. El cuatro para el once. El once buscando. Y el Tapa podría dar. Le quitan el rondón a la mano por el número. El once por ahí buscando. Para el número cinco. Se va a tomar. Nada. No pase. Ahí está el número cuatro. El cuyoso por ahí en el armado para el número once. Se te va a meter este grandote. Hasta la cosita donde las alejas en su unido. Y se va. Tómalas de tres. Cuéntame ese árbitro. Hay dos. Sale. Dos tiros. Por ahí. Vamos a ver. Este número once. Tirando. Un punto. Eso no. Vamos a ver. Se mete el segundo. Tiro del castigo. Este número once. Tirando. Un punto más. Pero el tuyoso. Ahí está. A ver. Saludos para los compañeros. Fernández. Yucaya. Panifón. Ahí está. Para todos los que están en la Unión Americana. Saludazo. Tiro del castigo. Tiro del castigo. Tiro del castigo. Ahí está apoyando el número seis. Tiro del castigo. Recupera el tuyoso por ahí. Y te roja el balón. Este número seis. El cantante se va a meter. Se te va a dar el número cinco. Tiro del castigo. Tiro del castigo. Tiro del castigo. Tiro del castigo. Y para ahí ya los más y todos ellos. En el del pueblo. Cuchando. El número dos hasta la cocina. Vamos a punto. Eso bueno. Para el cabrón. Once, once. Oye, para nadie. Hasta el momento. Eso bueno. Vamos a llevar el tacho. El número cinco. por ahí, se va a meter un mal pase le roban el balón, recupera Tuyoso por ahí el número seis por ahí el cuatro de doce de tres, se va a quemar ¡Bien! ¡De Plipa! Tres puntos, nada más para este equipazo, Tuyoso ¡Eso, bueno! A mí está el número trece por ahí nada más del coche, vamos a ver a ver qué va a hacer por ahí para el número seis ¿Vienes? ¿Vienes para el pico? ¡Ale, que el pico número once! ¡Ale! ¡Y recupera! ¿Para quién? ¡El golón, Tuyoso! ¡Apanche! ¡Ahí está, derrama el golón! ¡Sorito, mira, da más una destacada! ¡Y dos puntos! ¡Dos puntos para Tuyoso! ¡Ahí está! ¡A ver si Apache recupera esos dos puntos por ahí! ¡Vamos a ver el número cinco! ¡El cinco por ahí para el seis! ¡Este grandote! ¡Se va a meter! ¡Vaya! ¡Recupera por ahí! ¡Tuyoso con el número once! ¡Vamos! ¡Tuyoso de nuevo! ¡Eso! ¡Se va a acabar el primer tiempo! ¡Ahí está! ¡El número dos! ¡Más tiempo! ¡Ahí está! ¡Hay un tiempo fuera de árbitro en la primera oportunidad para Tuyoso! ¡Ya no se puede! ¡Dice! ¡Ale, gatillo! ¡Detrás! ¡Detrima! ¡Tres puntos para Apache! ¡Esto se está poniendo buenísimo! 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 ¡Veinte segundos! ¡Veinte segundos! ¡Vamos a ver! ¡El árbitro dice! ¡El balón es para Apache! ¡La va a acabar de tres! ¡De nada! ¡El balón! ¡Veinte segundos! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver! ¡Cuidoso por ahí! ¡El número dos! ¡El dos se va a la tarde hasta la cocina! ¡Diez! ¡Y por ahí dos puntos! ¡Bien! ¡Y dice el árbitro! ¡Falta! ¡Fuerza! ¡Sólo más el tirador! ¡Ya de esto se acabó! ¡Fue el tiempo! ¡Vamos a ver! ¡Si la hace de tres! ¡Tres! ¡Por ahí tirando! ¡Ahí está! ¡Otro punto más! ¡Y el score! ¡Veintiuno! ¡Catorce! ¡Favoreciendo! ¡Al equipo! ¡Tuyoso! ¡Águense! ¡Eso! ¡Onde pese! ¡Ahí está! ¡Gracias a este! ¡A mi beso! ¡Me está dando la oportunidad de narrar! ¡Por ahí nos! ¡Y nos arrancamos con el segundo tiempo! ¡Eso! ¡Equipo! 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 su espacio, vamos a hacerla, este chapabro se va a meter, no, dice, vamos a hacerla, busquen, desmárquense por ahí, ahí está el número 4, el 4 para el gatillo, nada, recupera el equipo Apache con el número 11, busca para el 13, para el 6, este granón que se va a meter hasta la cocina, no, Gallardo, recupera, curioso, este número 4, ¡oh! ¡Dos puntos! ¡Ahí está! Este es el número 11, Apache, por ahí para el 5, dos puntos más, para Apache, ahí está, nada más y nada menos, esto se está poniendo, se está cerrando por ahí, este número 11, nada más y nada menos, curioso, por ahí número 4, uno, este chapabro, y el perantino, ahí está, y nada, recupera el número 6 de Apache para el número 11, entonces se va a meter, no, dice, vamos a hacerla, por ahí, buscando su compañero, para el número 5, de bajo, por ahí abajo, que lo dice, el 4, Apache, con el número 13, exceso, lindo, debajo, dos puntos, ¡Papá! 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 ¡ ¡Ahí está! ¡Bienvenidos a esta fiesta! El número trece, buscando. Transmisión en vivo, RCQ, deportes. ¡Ahí está! ¡Búsquenlo en el país en vivo! El valor de la estudioso, este número once para dos, buscando. ¡Ahí está! ¡Banta del número once de Apache! ¿Dos cuantas personales para el número once de Apache? ¡Vamos a ver! ¡Ahí está! ¡Dos vallando! ¡Recupera Apache con el número trece, que no se esté en coma, fui vallando! ¡Y el balón es para Apache! ¡Están vallando estos camaradas! ¡Ahí está! ¡Solito! ¡Este graneta por ahí! ¡Fuenta dice el árbitro! ¡El número nueve! ¡Hay dos hilos de castigo! ¡Vamos a ver! ¡Este número seis, por ahí! ¡Viendo! ¡Ahí está! ¡Tira el primero! ¡Por ahí, un punto! ¡Para Apache! ¡Vamos a ver! ¡Si mete el segundo! ¡Ahí está! ¡Violando! ¡La ventana, 13 es el error hasta el momento! ¡Tira! ¡Sta quarters! ¡Un punto más! ¡Levete, veintitrés! ¡Tres puntos la diferencia! ¡Ahí está número dos, tuyoso por ahí es mi equipazo! ¡Vamos a ver! ¡Ahí está! ¡En cuando ya salí vienen! sus compañeros y esta latino por ahí con el saldo de fuerza ahí está vamos a ver ahí con el número dos y esta latino ahí está tirando vamos a ver de esta manera este galón se va a meter y recupera ay no eso falta el número seis dos faltas personales el número seis por ahí detuvioso por ahí fallando y recupera el número once se va a meter nada, recupera este fallando de marco ahí está el número trece hablando de la pibia por ahí fallando falta de cerrar el número cinco de apache eso bueno este partidazo el número seis por jugar seis minutos vamos a ver el número cuatro el cuatro por ahí buscando sus compañeros para el once le ruego ganarlo el número cinco saludo 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 dos puntos y una es la diferencia vamos a ver y ahí está veintidós veinticinco veintidós veinticinco hasta el momento el número cinco el número cinco vamos a buscar dice vamos a hacerla el once amaga diez para tiro nada recupera por ahí curioso con el número el número cuatro vamos a ver que intentan hoy el número once el número once por ahí buscando por ahí sus compañeros diez para tiro vamos a ver se va a meter amaga hace una pinta gira nada recupera el apache con el número trece va buscando su compañero para el número once se va a meter le roban al alón no desarman le pinta en el alón curioso con el número este champarrito el número cuatro final así se está viviendo este partidazo este número cinco apache para el número seis y nada más el once dice amaga vamos a hacerla de tres no el alón espera para apache ahí está el once va a tirar de tres nada recupera por ahí curioso se va a cortar el número dos no el ocho por ahí se me regresa y nada el balón es para tuyoso el número cuatro minutos del juego y es para el tiro vamos a ver ahí está tira número dos el cantor pesonito de abajo dos puntos eso vamos tiempo buena dentro ahí está apache y un poco más cinco la diferencia cinco puntos la diferencia arriba el equipo de tuyoso eso pero el número once buscando por ahí derroban el balón zapache por ahí buscando el número cinco se va para el área y por ahí entonces debajo de lado buscando para el número trece y es para el tiro falta dice el árbitro este lado próximo acumulativo se tira ahí está falta el once se tira dice por aquí la mesa por ahí ya está acumulado para el equipo tuyoso vamos a ver si el número cinco desde el primero ahí está un punto ahí está el último minuto ya está veintinéis treinta y por ahí el balón es para apache este y regala el balón el número se va se va cálmalo por ahí busca el número once el número once por ahí hay un minuto y es para tiro y es para tiro y es para tiro por ahí ahí está y está fallando y recupera el balón y es para tiro vamos a ver son cinco mil dos puntos dos puntos ahí está por ahí nada más y no menos el número seis treinta segundo ahí está nada más se descubre el balón ya dice el ámbito veinticuatro denle vuelta denle vuelta dale vuelta ahí está el balón once buscando sus compañeros para el número cuatro allá para el ocho el ocho el ocho está vindo dos puntos tres que juego este se va a probar y el trece venpache nada y vuelve la primera número cinco dos puntos veintiocho treinta y cuatro y así ahora tres puntos fuertes los aplausos público ¡Gracias!